Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un paisaje sencillo con neblina. Primeramente voy a trabajar el fondo. Para el fondo estoy utilizando azufthalo mezclado con blanco. Este tono lo voy a estar aplicando solamente en la parte central superior del fondo. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mixed Media. Voy aplicando con pinceladas en vertical. A los restos de esta mezcla voy a agregar un poco más de azul. Algo de rojo y blanco para crear un violeta bastante clarito. Y voy entonces a aplicar en los laterales. Entonces aplico y voy a ir integrando un poco con la parte central que ya está pintada de azul claro. Una vez termine con ese manchado, entonces voy a buscar aclarar un poco más. Si quedaste en contexto con resultados, pues no tienes que ir aclarando más. Yo necesito aclarar un poco más, así que voy aplicando blanco a los restos de la mezcla e integro. Una vez terminado, nuevamente utilizo los restos de la mezcla, agrego un poquito de negro, azul, algo de blanco. Y con este tono voy a estar comenzando a trabajar el suelo. Aquí hay una especie de montículos que estoy pintando y que el tono va a quedar bastante parecido al del fondo. Y casi que se pierde este montículo, o son dos, uno a cada lado, se pierde con el fondo. También voy a sugerir con este mismo tono algunos árboles. Al trabajar el fondo con las pinceladas en vertical, vamos a estar viendo que pareciera que ya habíamos sugerido árboles con anterioridad. Eso es lo que estamos necesitando, por eso lo de la pincelada específicamente en vertical. Nuevamente agrego azul y algo de negro a la mezcla y voy a hacer entonces un... Voy a seguir trabajando el cielo más cercano al primer plano. Cada vez que se va a acercar va a tener un poco más de color. También voy a utilizar este tono para sugerir más árboles. ¡Gracias! 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 Mezclo azul, negro con algo de rojo y un poco de verde. En este caso estoy utilizando el verde vejiga. Voy a estar dando las bases de la siguiente parte en el suelo. Estos son simplemente bases, ya trabajaremos por lo menos las partes hacia el frente con más color las vamos a trabajar más adelante sobre ellas. Las otras pudiese ser que se mantengan tal cual porque de esta manera se está viendo el área de neblina. Voy a estar dando el tono base e ir más o menos marcando las formas. ¡Gracias! Nuevamente hago mi mezcla de las primeras partes que se pintaron. Esto para trabajar un poco más. Mezcle algo de azul, blanco, puede aplicarse un poco de negro y trabajamos. También voy a retocar un poco la parte más atrás del fondo y voy a estar sugiriendo una vegetación que no está muy alta. Si no deseas trabajar adicional esta parte, esta área la puedes dejar tal cual la tenías. Ahí es que a veces mientras vamos trabajando, vamos tomando decisiones, podemos hacer cambios y esto es válido. Hago una mezcla que va hacia el verde. Lleva azul, amarillo, rojo, tiene un poco de negro y algo de blanco. Esto es para pintar la base del área del agua. Para esta base pues tú puedes optar por otro tono si así deseas. ¡Gracias! 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 Nuevamente preparo mi tono oscuro que utilicé para la base del suelo. Y lo voy a aplicar. Te recuerdo que tiene azul, verde vejiga, negro, rojo y blanco. No tiene mucho blanco. Simplemente tenía de los residuos. Eso es para dar opacidad. No es necesario agregar el blanco. Continúo trabajando, marcando más o menos la forma. Ya más adelante vamos a estar definiendo concretamente estas áreas. Mezclo azul, negro, blanco. Voy a estar trabajando una pequeña caída o cascada con este tono. También voy a trabajar parte del agua que está corriendo. No hago esta cascada brillante puesto que está en el área de neblina. Así que todo lo que está en esa área de neblina va a estar un tanto opaco. Trabajo un poco el agua con ese tono y a medida que me voy acercando agrego o azul o más blanco o parte por parte para buscar distintos contrastes en el agua. El agua no la estamos dejando definitiva en estos momentos. Solamente la vamos a trabajar un poco. Retomo el área cercana a la cascada para agregar un poco de blanco a sugerencia como si fuese la espuma. Según el agua cae y el movimiento. También voy a trabajar un poco el suelo donde está la caída. Esto para hacer notar que el agua tiene una forma o la cascada tiene una forma específica puesto que está contenida por estas áreas de suelo que son más altas. Las había hecho como muy bajitas para mi gusto así que las estoy levantando un poco. Si estás contento de cómo te quedo pues no tienes que seguir trabajando las áreas. Aquí estoy aclarando un poco la parte del suelo que tenía más color. Esto para hacer ver la transición del área más o menos donde empieza o termina la neblina dependiendo de cómo lo estés viendo. Y así tenemos una transición más suave y fluida de esa área de neblina. Sigo trabajando estoy agregue un poco de amarillo buscando un poco el área hacia el verde pero sin ser brillante todo es muy suave muy opaco. Así continuamos todavía en esta área con la sensación de neblina. Estoy ahora con mi pincel abanico que no es necesario u obligatorio utilizar uno de estos. Voy a aplicar verde vejiga. Si no tienes verde vejiga utiliza el verde que tengas a la mano. Si no tienes verde mezcla algún azul con amarillo. Voy a aplicar el verde toda esta área. Yo la estoy aplicando en golpeteo es una manera que tengo de pintar la uso bastante. La verdad que la puedes aplicar en pinceladas normales y todo va bien. Todavía no es la forma definitiva en esta área. La base era simplemente porque como yo trabajo en golpeteo pues a veces se quedan áreas que no cubre bien la pintura y entonces si lo dejo blanco como es el papel en este caso pues se va a notar. Si tengo esta base pues simplemente se disimula y queda como parte del paisaje. Mezclé amarillo con el verde vejiga. Continuo trabajando con el pincel de abanico. Voy a estar dando golpecitos y al tiempo que voy dando golpecitos quedamos algo de volumen. Vamos a ir definiendo la forma del suelo. Así que vamos a ir dando el golpe y vamos a ir dándole el movimiento al pincel para ir buscando esas formas. En estos momentos cuando doy el golpeteo no hago demasiada fuerza por eso en áreas se deja entrever el verde y posiblemente se vea parte del color que se puso al momento para definir la forma. O sea las bases. Y eso está muy bien. Vamos a dejar entrever parte de ese fondo. De esta manera las formas que vamos dando se van apreciando mejor. Mezcló nuevamente azul y algo de blanco para trabajar un poco más el movimiento. El movimiento del agua. Si de repente se ha aclarado demasiado el área del agua y queremos oscurecer pues vámonos a agregar azul. O un poco del tono que usted hizo para la base y lo vamos agregando en algunas áreas. Estoy oscureciendo un poco la orilla en algunas áreas. Siento que perdí un poco esa oscuridad del fondo del suelo. Si no le paso pues no tiene que estar repitiendo o si le gusta como se ve tampoco tiene que trabajarlo adicional. Yo lave el pincel abanico y ahora con el blanco perdón con amarillo puro voy a estar agregando las áreas del suelo donde se está recibiendo la mayor cantidad de luz. Voy dando golpeteos y voy definiendo las formas así que la dirección a la cual se da la pincelada es muy importante en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mezclé un poco de blanco con el amarillo para entonces pintar algunas áreas donde recibe golpes de luz más directo más fuertes. Simplemente voy a dar golpes de la misma manera que se ha estado haciendo aplicando esta tonalidad. ¡Gracias! 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 la ve el pincel mezclo un poco de azul y blanco voy a utilizar el mismo pincel de abanico para trabajar aún más el movimiento del agua usted va a utilizar el pincel de su gusto y preferencia voy a utilizar negro para ir pintando el tronco de los árboles que ya están más cerca de nosotros estos sí van a tener van a ser trabajados un poquito más así que lo que sí vamos a hacer vamos a buscar que tengan distintas direcciones esto para que se vea más natural pero no es obligatorio la verdad usted los puede hacer como más guste vamos a hacer varios árboles a ambos lados y utilizo un pincel fino para pintar algunas ramas a estos árboles mezclo rojo amarillo negro y un poco de blanco esto voy a obtener un tono amarronado y lo voy a estar aplicando en el área de luz de los troncos y 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!